Llevo siete años aquí y puedo decir sinceramente que es el año que más me he divertido jugando al fútbol. Por todo el entorno, por todos los chavales, porque en principio, siendo sincero, muy poca gente ha apostado por nosotros. Muy poca gente ha apostado por nosotros en el sentido del objetivo en sí, porque realmente el carisma, la filosofía, todo el mundo entendía que debería ser así, porque es todo más acorde con la filosofía del Sporting. Todos los chavales de mareo, la mayor parte, los chavales que venimos de fuera, pues intentamos complementar aquello que a lo mejor no pueden encontrar aquí. Yo siempre he dicho que voy a esperar al Sporting. Soy Sportingista, el Sporting es el que me dio la oportunidad en su día de poder trabajar y de poder jugar en primera edición. Recuerdo el primer día en la presentación, aquí mismo, que lo único que prometí fue trabajo y durante estos siete años lo único que he hecho y no he parado ha sido de trabajar día a día para darlo todo. No me arrepiento de nada, estoy muy orgulloso de lo que he hecho y espero y deseo sinceramente el poder seguir muchísimos años más. Llevo siete años y ojalá que sean siete más.